Hola a todos y bienvenidos a mi última edición que es jugar cosas random en internet, el turno ahora es el famosísimo robot unicornio, pero ahora es virtual heavy metal, yeah, así que después de tantas pinchas pruebas como una hora tratando de acomodar el audio, viendo el sistema para grabar, acumulando esta chingadera, ya vi más o menos como tengo que ser estasmado, así que empecemos con el juego, si alguien que mi voz se va y se viene y regresa y vuelve a irse, es que el micrófono está guango y se mueve para todos los pinches lados, así que no se preocupen mucho por eso. Un saludo para todos mis escritores, que son como 10, 15, jajaja, y para los jugadores de Realm o de My God, que son compas míos, pero que son medio mamones, un saludo también, saludos especiales a Centeno y a Valentín y a Ced, Ced, no me acuerdo cómo se llama, Yaudia, Ana, bueno estoy seguro que yo una, bueno como sea, empecemos con esta chingadera, uuuh. Como me habían dicho, este juego se convirtió en una leyenda, hace como dos, tres años, cuando salió un poco, que realmente no lo jugara, que no lo jugara, yo he llegado a jugar, no lo jugara, a ver, a Bardic, y yo he mencionado, y cuando he iniciarse que fueran, qué guayas, pues puede venir a encontrar, ya no lo jugando, no lo jugaron, y luego... ANDREST... cuando han hablado de esta esas es un escenario, pero generalmente como la fama de hoy es donde falla realmente está bastante alta, yo creo que ya está siendo como para probarlo, lo que tenemos... Veamos cuánto es de invocación, que es de 9, 4, 3. Y aquí es que veo que estoy usando la mano izquierda. Y estoy derecha. Así que me parece que me parece que ya... Ya me parece que me parece que me están ayudando. Con la derecha me estoy agarrando y con la izquierda me estoy pegando. Así que... Sin embargo, no me hiciste aquí para el control. No, no, no. Lo más que yo voy a vivir. A ver, es que esto es para nosotros. Yo hago algo más grande porque... Ya creo el chulo que lo llevo jugando. Y otra que me refiero en un video a Mafia, y luego al Fabio y a Mafia. Ya me dejé mucho nada y jugándolo a nuestra carrera en el juego. terminology en mental caer. ¿Qué es eso, y cada uno está sobrejebado? ¡Miráate que había un deseo me contvidar con aquí yo, no? Quédate. ¡Ai! who the hell!! ¡Joder, sé por trabajar! sooooh ¡Ay! mal noche, qué grande la llorad ¡Mucho chida, tuve la... ¡Vamos a por él! ¡Ta-da-da! Este juego, generalmente, es muy básico para el juego, vamos a brincar y restaurar Brincar me brindas y me brindas otra vez y te vean, todo lo que tienes que hacer nada más que si, no puedes ver como si me voy a dar un minuto porque tengo un pájaro y la que queda acá, no está demasiado pero ahí, en el camino de los juegos como yo no hay problemas, así que vamos a vivir con una chingadera ¡Uy! es una chica en la misma mañana de los juegos ok, sin más de no, lo espero ya sé, ya sé y yo no ni como que sólo está la chingada y a Prince Royale o a Prince Royale o a Prince Royale y sin más acción 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 ¡no! ¡por qué no! A ver, tengo que decirle, me voy a tocar un poco de sustento ¡oye, escúpenme! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué muero! A ver, no recuerdo que aquí No me mueré ya muchas veces en la salud La salud es un abismo Es un barco de nadie Oye, ¿me recuerdo? Oh, si, yo te lo recuerdo. No te lo recuerdo. Oh, hey, wey. ¡Hala! ¡Bingadera! Vamos, vamos, yo te lo recuerdo. ¡Yupi! ¡Estoy lindo, pero! Oh, no. Estaba hablando mucho de esto. Esto no agro de que me pide mucha concentración. ¡Ay, yo lo recuerdo! Y por eso no tengo que descairme. No tengo nada de uno de esto. Y si muero, esto empieza un conflicto. Un conflicto. Un conflicto. No me pide. Un conflicto. Un conflicto. Un conflicto. No se los voy a poner Unos modos muy importantes como todos los que estoy haciendo Ah, que me guste el miedo Daño, hay que hacer mucho el video Dejarme, me quedan sin 2.1 hasta ahorita Aunque hasta 1.692 son puntos Y ahí está la mejor, aquí los que están tratando de 72 Tenemos quien se tiene los huevos Te guste ver mi rojo Bueno, gracias por ver este finche video Chafa Un saludo a la banda, un saludo a los fans Y viva ALL FOREVER Esto es todo, hoy mismo Un saludo a la banda, un saludo a los fans Without you, I have no fear ¡Venga! Casilio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!